Gracias, Virna. Amigos de la edición fin de semana de Telemetro, reporta Las Lajas, La Barqueta y Santa Clara han sido las playas más visitadas con esta reapertura. Así lo informó el equipo de Telemetro, reporta la fuerza de tarea conjunta que inició con ese operativo desde el pasado viernes. Según la información que maneja nuestro equipo informativo, se habla de 116.081 vehículos que se han trasladado al interior de la República. De ellos, seis autos han sido devueltos por incumplir las medidas de burbujas por el Ministerio de Salud. Hay que destacar que 1.513 personas han ingresado a las playas a nivel nacional. De ellas, 14 han sido conducidos a los jueces de paz por no cumplir con esta medida, no utilizar el tema de las mascarillas. Y tres, por el tema de bebidas alcohólicas. Conversamos con Gabriel Arroyoves, él es el comisionado encargado de la fuerza de tareas conjunta que conversó con el equipo de Telemetro. Reporta sobre esta evaluación de los operativos que adelanta la fuerza de tarea conjunta en nuestro país. Escuchemos. Ha habido un total de 1.513 personas a nivel nacional que han visitado las playas, en donde hasta el momento se han detectado 17 personas que no han cumplido los lineamientos del Ministerio de Salud. 14 personas que no han querido utilizar las mascarillas y 13 personas bebiendo, ingiriendo licores en la playa, cuando ya se había establecido de que no se podía hacer y que tenían que hacerlo en los lugares de establecimiento. ¿Han sido llevadas, han sido multadas? Correcto, fueron conducidos hacia el juez de paz, cada uno fueron multadas con 100 dólares. Y seguiremos con el vigilancia que se cumplan estos lineamientos con ese trabajo en equipo que tenemos con el Ministerio de Salud, apoyando los 100% en la lucha contra el COVID-19. ¿En la casa de la mano se ha dado algún incidente? Hasta el momento no se ha dado ningún tipo de incidente, igualmente tenemos la Fuerza de Tarea Conjunta activada en el lugar. Como usted pudiera notar, existe cuerpos de bomberos con vehículos de rescate, ambulancias y unidades de seguridad, tanto en los puntos de control y el Ministerio de Salud que está constantemente vigilando, de que todas las personas, porque usted pudiera notar que hay muchos niños y que se puedan cumplir con las medidas de seguridad. Declaraciones de Gabriel Arroyoves de la Fuerza de Tarea Conjunta que van a continuar con estos operativos y ese llamado a la población de seguir con todas las medidas de bioseguridad. En la información, regreso contigo. Nosotros, uno de nuestros puntos de controles estaba ubicado en la entrada de Veracruz, con el fin de, primero, detectar el estado de temperancia alcohólica de cada uno de los conductores, de igual forma que cumplían con las disposiciones sanitarias en cuanto al uso de mascarillas, a la cantidad de personas que debían circular o transitar dentro de un vehículo que se tenía contemplado que eran siete personas máximo como una burúa familiar. Algunos vehículos fueron devueltos, producto que no cumplían con estas disposiciones sanitarias y ponían en riesgo el resto de las personas. Como qué cantidad de vehículos, más o menos, porque el video que nos llegó y que estamos presentando, habían muchos vehículos en el área. Lo que me dicen acá es que, un reportero ciudadano, es que los valet parking lo dejaron en la orilla de la carretera. No sé si pudieron verificar si eso es real. Bueno, en Veracruz te puedo señalar que hubo gran cantidad de personas que acudieron a la playa, una de las playas que tuvo mayor concurrencia, ya que el resto de las playas estuvo relativamente vacía. Nosotros, en total, pudimos devolver más de 44 vehículos en todo lo que fue el litoral pacífico, incluyendo Veracruz. Y en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, porque estos fines de semana, en donde había cuarentena total, estábamos viendo que los conductores estaban consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Qué reporte nos tiene, Simón? Bueno, te voy a hablar de forma general. Nosotros sancionamos a más de 89 personas por ingesta de bebidas alcohólicas a nivel nacional. Dentro de lo que es playa, se sancionaron a cuatro personas por embriaguez comprobada y algunas otras fueron sancionadas por aliento alcohólico. Recordemos que tenemos que basarnos también en el decreto 640, el cual establece los límites aceptados de bebidas alcohólicas. Hay que recalcar que no se permitían personas que ingresaran a las playas llevando algún tipo de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, estas personas también fueron devueltas para evitar algún tipo de contratiempo y riesgo para el resto de las personas.